Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy Jayme. Y estamos en el episodio número... 45 de Pokémon Reborn. Y bueno, estamos a punto de retar a la líder del gimnasio, Aya, que llevamos detrás de ella como 20 episodios, para que nos dé la maldita medalla para poder usar fuerza para poder salvar a los niños. Así que bueno, vamos a ver, porque ya por tradición siempre hablamos con el robot, a ver qué nos dice. Con Ame. Ame. Ya, pero creo que te vas a poner, que te voy a poner. Jessica, estás en Wasteland, ¿verdad? Nosotros hemos instalado esta máquina ahí. Y la señal es un poco mala. Sí. Pero bueno, Aya es la nueva líder, como lo sabes. Ya lo sabemos. Desafortunadamente eso significa que no sé mucho sobre ella. Vamos a hacer perder el tiempo. Lo que te puedo decir es que sé que a ella le gustan las batallas dobles. Y ella pelea usando... El mismo Wasteland. La misma Wasteland. O sea, en la misma terreno donde estamos. Quizás te hayas dado cuenta mientras llegabas allí. Pero ese área puede ser un poco impredecible. Wasteland ataca... El ataque de Wasteland puede infligir... Estados alterados random o tener otros efectos. Random aleatorios. Así que ten cuidado o serás... Malgastada o destruida. Toda una bromita. Lo siento, no me podía resistir. De cualquier forma... Gung será de las toxinas, ¿no? Gung Shot es un ataque de veneno... Sí, o sea, será como el veneno que cubre Vixivision, que es la región en la que estamos. Es así como débil, ¿no? Como frágil. Sí, es como gelatinoso. Eso es. Por esta razón, este terreno se come algunos de los ataques tierra. Acabas de reventar la estrategia. Lo cual puede ayudarle un montón. Bueno, vaya. Intentan enfocarte en... En un objetivo... En focusear uno de los dos Pokémon que nos va a sacar cada vez. Haciendo énfasis en su Pokémon. En los tipos secundarios de sus Pokémon. Si juegas... Tus enfrentamientos. Tus enfrentamientos bien... Seguramente ganarás. Eso es. Y Lana dice... Perdona. Esta máquina que está instalada ahí solamente está por el propósito de decirte a la... De propósito de decirle a la gente cómo vencer a mi hija. ¿Cómo es eso justo? Pues igual de justo que usen todos sus malditos campos chetados, ¿sabes? ¡Tum! Dice... Apaga esa cosa de una vez. Apaga esa cosa de la vez. ¡Ahora! Pillada. Buena suerte, Yonica. Vale, pues... No te desparadares con nosotros, ¿no? Me has reventado la estrategia porque yo estaba muy contento con Macarena y con James. Por cierto, hemos actualizado, ¿eh? Como podéis ver hay cosas diferentes. No le habéis diciendo un tiempo, se nos olvidaba, ¿vale? Literalmente, sí. Nos hemos acordado y hemos perdido 20 minutos del día en actualizar antes de empezar. Sí, nos hemos entretenido con Miao. A ver, spoiler alert. He mirado en YouTube esta líder. Empieza con Tentacruel y Nidoqueen. ¿Vale? Entonces, claro... Con Giru no podemos ir. No, pero con Victoria sí. Eso sí. A ver, mi idea, mi gran idea, era haber spameado terremotos con este y con este. Pero, a ver... Pondré a David y bajaré defensas especiales y tal. No, es que Nidoqueen puede hacer ataques tierra. Victor M me gustaría poder llegarlo a combinar con el terremoto. James. James R. Jones. Sí, además con Tentacruel le va a poder resistir y todo eso. Si suben de nivel en el combate no nos dejarán de obedecer, ¿no? Espero que no. Ahora lo descubriremos. Sí. Vale, vamos a avanzar. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? A ver, hay dos... Ahí atrás es como nuestro espacio personal. ¿Te importa no entrar? Vale. Ah, vale. Pues será a la izquierda. Ah, espera, 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 espera. Tiene un Gengar. Voy a ver a qué nivel estaba Bull. ¿Bull? Al 40 y algo, ¿no? Ahí está, a la derecha del todo. 41. Lo voy a coger, porque tiene a Gengar, tío. Y me da... ¿Y a quién dejamos? ¿A quién dejamos? Pues es una buena pregunta. A ver, este nos puede venir bien. Es que nos pueden venir bien todos, tío. Pero Arcanine... Sí, tiene también algo... Tenía bien... Venusur, tiene a Venusur. No, no, Arcanine se queda entonces. Se queda. Claro, pero Gengar, ¿qué hacemos? Es que no le afecta a la Tierra. Porque tiene la edición. Sí. Garbordor nos viene muy bien. Es que... No sé, tío. Yo creo que sí. Yo creo que debe ser Garbordor, porque está en menos nivel. Y luego cambiarlo otra vez, o no sé. A ver, lo más razonable, para los que no nos conozcáis mucho en esta serie, sería Pachirisu, ya lo sé. Pero es que Pachirisu tiene que estar. Ya, ya. O sea, por supuesto, ni he contemplado esa posibilidad, porque ya contamos. Pero me he acordado de los que nos estarán viendo que dirán, pero ¿por qué no queréis ir a Pachirisu? Hola, si sois gente nueva, Jussi ha usado un Pachirisu y no se va a ir. Y suscribíos. Entonces, a ver, quitamos a Garbordor. Es que, si no, ¿qué hacemos con Gengar? Es que es mi pregunta. O sea, si tenemos... Si hay algo... ¿Gengar no sale al final? No sé cuándo lo sacará. No abre con Gengar, abre con Nidoqueen y tenta cruel. Es que a ver, si tardamos... Va, tío, quita a David. David, luego, si eso vuelves. Lo ha decidido Jessica. Así que será culpa suya, por las consecuencias. ¿What? Eso era lo que quería, proponerlo yo, pero que lo decidiera ella. Vamos a ver. Vale. Está bien, tú ganas. Oh, oh, ha vuelto a perder. Oh, no, Fern. Hacía mucho tiempo que no veía a mi mayor en el nuevo. Oh, mira, es Jessica. Siempre tarde, como siempre. Tarde para la fiesta, como siempre. Es que pasa de traducir a este tío petardo. Ey, no te preocupes, bro. Este es el líder del gimnasio. Ella es fácil, como... Ella es plato fresco. Eso es. Es una novata. Nunca tal. Dice ella, perdona, te he vencido una vez antes. Anda, eso no lo contabas, Fern. Y te dice, porque me pillaste fuerte a la guardia baja, por tus... Por luchar contra Endoble. Eso es. No es eso una manera fácil de... Ah, de cubrir tu falta de habilidad. Tu falta de habilidad, eso es. Puedo luchar en cualquier formato que quiera. Además, si mi hermano... Fue mi hermano quien... ¡Ah, ya! ¡Tienes otra visita! ¿De verdad? ¿Otra? Me hubiese dejado de gritar. Y dice, Fern, no puedo culpar a la gente por querer su medalla gratis. Y dice, ella, ¿te importaría callarte? Por favor, vete de una vez y déjame en paz. Y viene un tío con el pelo rojo, que no sabemos cómo se llama. No, ese es nuevo. Y dice, llevo el mal momento. Y se lo acaban de juntar a más gente a esta pava. Y Fern lo reconoce y dice, oh, eres tú. Sí, eso, yo. ¿Qué estáis haciendo aquí? No, pero está hablando en plan, ¿qué estáis haciendo aquí? O sea, en plan... Sí, como un paleto, ¿no? Sí. No, no paleto, sino... Coloquial. Sí. Y dice, pues nada, su IPR basura. ¿Qué hay de ti? Y dice, oí que había un nuevo líder de gimnasio, así que me imaginé que supuse que podría venir aquí y sería bienvenido a su club. ¿Vale? Tú eres Aya, ¿no? Sí. Mi nombre es Hardy. El líder de gimnasio de tipo roca. A tu servicio. Ya sabes, el plan era darte una calurosa bienvenida, pero parece como que estás un poco... Agriada. Como que estás ocupada. Sí. ¿Eh, colega? Y dice, Fern, tú puedes mantener... Puedes mantenerte tus propios comentarios para ti mismo. Te puedes guardar tus comentarios para ti mismo. Gracias. Y dice Aya. ¿Así que os conocéis? Me temo que sí. Dice Hardy. Y sigue diciendo Hardy. He tenido la poca fortuna de estar a... de haber ido a la misma clase que él en la escuela de Onyx de Entrenadores. Brevemente, Hardy está celoso. Los celos de Hardy. Sí, es verdad. Hardy está celoso porque yo era el macho alfa y él era simplemente otro perdedor. Y dice Hardy. Sí, ya. Es eso. Te sigue diciéndote de mí mismo eso, tío. Por acá. Tío, por acá. Y dice Ren, además, nuestras hermanas solían ser amigas de clase. O sea, la hermana de esta... Solían ser muy amigas. Eso es. Ah, es verdad. Había leído clase. Vale. Eran amigas cercanas. Eso es. Así que ocurrió que nos arrastraban a los mismos lugares juntos alguna vez. ¿Y esto de qué me está aportando a mí? Sí, la hermana de esta era Florineta esta. Florineta. Y entonces era amiga de otra hermana, que será otro personaje que aparecerá más adelante. Hombre, no lo dudes. Dice Hardy. Sí, eso fue hace mucho tiempo. Y dice ella. Sí, ok. Pues podéis seguir con esta mini charla. Yo voy a curar a mis Pokémon con la máquina de la trajetación. No, tía, quiero pelear. Lucha con los Pokémon sin curar. Y dice, así que Jessica, ¿estás pensando en luchar contra ella ya? Sí. Como dije... Una tota... Eso va a ser una tota... Sí, merienda de... Sí. Cosa de cantar. Y dice, pero sería una pena si no me digas que vas a luchar. Si miraras todo el camino hasta aquí... Y no tuvieras al menos una buena batalla. Odio a esta, tío. Déjame ayudarte con eso, ¿eh? Nos ha ganado siempre, ¿vale? O sea... A ver si hoy no es la primera vez. Tiene ya seis Pokémon. Raycon y salimos. No lo puedo creer, tío. Eh, ha cambiado también el menú de... A ver, eh... A ver, James. Hemos abierto. Ítima vamos a subir de nivel. Claro, tío, esto no mola. Bueno... El golpe crítico que has visto ha cambiado mazo. Hombre, pero porque es el campo este, ¿no? No, no, no. Lo de los ataques y todo eso. Ah, bueno, no me había fijado. Ah, es verdad, hay las Pokéballs y tal. Sí. Me ha cambiado un montón de cosas. Bueno, es que a siete... No será de... Cambiemos. Sí. Debíamos tener una versión también bastante antiguaire. Sí. No, no, era de la última. ¿Sí? Bueno, de la última de cuando empezamos a grabar. Claro, pero es que se fue ya hace un montón de veces. Ya, es que tampoco se ha cantado a menudo, eh. Ha fallado el somnífero. Pero las llamas no, señores. Igual, no se está pura. ¿Tenemos algo que no se duerma? Tiramos para adelante. ¡Five! Ya nos va a dormir. La dos no va a fallar. Bueno, vamos a seguir para adelante. Se despertará y meterá un lanzallamas en algún momento. De todos modos, es una pena... ¡Flame Flower! Ah, bien, se ha despertado pronto. ¡Flame Flower! ¿Y qué? Pues que digo que como esta era monotype planta... ¡Crocodile! Ha cambiado, ha cambiado de equipo. Eh, me ha caído... No, James. Bueno. Es que nada, es que da otra. Pues... ¿Wool? Ah, Wool. No vale pena nada, pero bueno, nos lo intimidaremos. Y se retirará la experiencia en algún momento. Y cambia, si quieres. Ahora es más. Ahora es más. Es lucha. Thunderfunk. Vale. ¿Colmillo... Trueno? Sí. Va, se baja la defensa. Vale, genial, tira para adelante. ¡Tira para adelante! ¡Ha fallado! Bueno, no se nota en nada que vaya abajo de la defensa. Pero nada. Lo menos no se está flincheando ni paralizando. ¡Venga, otra vez! Ahora sí, ¿no? O sea... No flinches. No te paralices. Vale. Vale, sigue atacando. Vale, ya está. Bull lo ha conseguido, al uno menos. ¡Muy bien, Bull! Vale. Scyther. Eh... Giro. Arcane otra vez. Es que es. Esta victoria también. Vale. Que el que... Bueno, este puede subir al 45. Lo que no puede subir al 46. Ha cambiado de equipo esta, eh. Vaya, hombre, lo ha dejado a uno, ¿en serio, tío? Sí. Curador. Sí. Ahora ya está. Eh... Ha cambiado de equipo. Sí. Ya tenía Monota y Planta. Vale, y le queda uno. A lo mejor es con la actualización también puede ser. Puede ser. Decidueye. Esto sí que es la actualización. Sí. Obviamente, un Pokémon de Alola. Vale, esto es Planta, Fantasma. Buah, pero es que están... Los dos que nos interesan están... Bueno, pero entre uno y otro, si no. Está victoriamente. Vamos a quitarles... Vamos con Bull. Intimidamos. Luego Arcane, intimidamos. Decidueye. ¡Qué guay, eh! A ver qué tenemos a Alola. ¡Uuuh! Estoy erosionada. Es verdad, tío. Cosas nuevas. Bueno, muere, pero... Bueno, para la intimidad. Ahora viene Hero. Quiero jugar a mi Pokémon, que no lo he tocado. Me quedé súper atrás. A tu Pokémon. Ah, sí, al Ultra Luna. Ah, vale, vale. A mi Pokémon. Quiero tocar a mi Pokémon. Bueno, venga, no me hagáis luchar más, porque es que estamos en el límite del bien, ¿sabes? El límite del bien. Bueno, hemos ganado a la pesado este. A la pesado. A la pesado, y de la red. Creo que parece que Fern puede ser vencida, o vencido. No. Creo que ver vencer a Fern merece la pena, hace que merezca la pena el viaje que he hecho hasta aquí en sí mismo. Sí. Y dice Fern, tranquilo, Rocky. Ha sido... He ido fácil. He ido... Suave. Estaba yendo suave con Jessica. He sido hablando con ella. Después de todo, no quisiera... Hacer a nadie llorar. Y dejar de ir lo que digas, colega. Está bien, Jessica. ¿Estás lista para nuestra batalla de cuatro? Empecemos. Quiero ver esto. Let's start it again. Vale, yo quiero curar. Puedo... Arbitrar. El partido. Y... Yo sé... Ya sé cómo funciona en mi propio gimnasio. Vale. ¿Lista con D6? Bueno, ya, pues vamos a curar. Y luego ya... Vale. Y vamos a ver primero cómo está puesto... A ver, ¿qué habíamos dicho? Tentacruel y... Y... Y Nidokuin. Como lo teníamos. Sí, estoy pensando que por mucho victoria, Nidokuin pudiera ponerle y hacer un ataque a tierra. Y sabes que además nos puede haber cambiado el equipo, ¿no? Pues sí. Si ha habido actualización... Totalmente cierto. Así que... Victoria y James. Bueno, pues nada. Tenemos que revivir esto de todos modos. Es probablemente... ¡Chicos! ¡Qué actualizada! Que a ver, vete para arriba un momento, anda. Ah, mira, vale. Que tienen gada. Pues nada, ya. Habla con ella. Intentémoslo. Ah, sí, habrá que hablar con ella. Sí. No me sueltes la chapa, tío. Adelante, toma tu lugar y... Y ya quedamos con eso. Eso es. Ahora, muy bien. No, tú... Cállate. No estoy segura de quién quiero que pierda más. Dice Aya. Tú simplemente odias a todo el mundo... ¿Por defecto o qué? Y dice Fernan... Solo a ti. Solo a ti. Ey. Deja a la colega. No, no, está bien. Está perfectamente bien. Tiene razón. No soy una buena persona y ni siquiera debería estar haciendo esto. Y dice, hey, eso no es el tiempo para que dudes de ti misma. Barbilla arriba, vas a pelear mucho esta lucha. Hasta hacerlo bien. Y dice Aya, será mejor si todo el mundo me dejara sola. El retador Jessica enfrenta a la líder Aya en un combate 6 contra 6. Y dice Aya, no... Ni siquiera quiero realmente hacer esto. No me fastidies, tío. Cada competidor, cada luchador puede hacer sustituciones. La batalla se acabará cuando todos los 6 Pokémon del entrenador no puedan pelear. Rock and roll. Vamos Aya. Uy, cómo muera el personaje. Vale. ¡Oh, Toxapex! ¡Oh, Taques Apex! Pues peor aún. Sí. Le voy a paralizar. Sí, 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 sí. Y... A ver, hago Moody Water. Sí, voy a hacer Moody Water. Sí, 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 sí. Toxapex es su porno... Si lo tenemos, lo podemos tener controlado. Nido Queen da más miedo. Sí, sí, sí. Vale, ¿ves? Ha atacado el campo. ¿Ves? Y ataca a todos. Ataca a Toxapex incluso. Moody Water. Vale, mitad de vida. Pero Nido Queen no ha quitado nada. Vale, le baja la precisión a Toxapex. Buah, pero es que eso... ¡Uff! ¡Oh, tío! Vale. Vale. ¡Ajá! ¿Y les puede paralizar a ellos también? Yo qué sé, tío. Odio esto. Odio los campos, tío. A ver, vamos a intentar quitarnos a Toxapex y a Moody Water otra vez. Sí. Hiperpoción, vale, que la sustituye y ya está. Electrobala, Toxapex, ¡va a tu casa! A ver, pues te tenta cruel, nada, macho. Venga, que Nido Queen va a estar paralizado, va a Venusur. Chicas, esto lo hacemos por vosotros, para que tengáis un juego actualizado. Nuzel, Venusur, cambiar... Y cambia a Jiru. Pues que Jiru le puede... Bueno, no vendrá Nido Queen a por James ahora, ¿no? O a Víctor. ¿A este? Sí, a que tú quieras. Pero, hombre, James no es una buena opción contra un Venusur. No, no, James hay que sacarlo ya y encima está paralizado. Jiru e Intimida. Pero van por especial, tío. Es que si hacen el ataque ese veneno, tío, se come dos golpes, ¿sabes? Y le pueden paralizar y no sé qué. Yo qué sé. Y luego lo necesitamos para el supuesto venga. Qué difícil, tío. Es que Jiru es muy necesario y ProVíctor también para Venusur, o sea... A ver, Venusur está ahí. Si no, deja que muera James y luego le revivimos. Está paralizado, es que morirá seguro. Déjale, déjale, porque si no nos va a costar... Es que encima se puede... Es que, a ver, a ver. Es que encima Venusur se puede dar vida, ¿sabes? Y hace Giga Drain. Vale, déjale. No tiene nada. No tiene esto. Vale, a ver, pues hago Moody Water. O Motherslap. Venga. Y bajamos precisiones. No, yo creo Moody Water. Yo creo que renta más quitarle la mitad de la vida. Quita el alto, ¿no? La rapidez. Creo que renta más quitarle la mitad de la vida a Nido Queen. Vale, pues haz eso. A la Moody Water. Pero no, Moody Slap, no. Moody Water. Nace el bueno. Venusur se queda ya paralizado. Vale. Genial. Vale, se ha paralizado. Stealrock. Vale. Vale, cuidado con... Vale, se ha paralizado Venusur. Con un Fester que ha perdido la mitad de la vida con las ropas. No, un cuarto. A no ser que la salga de nuevo. No, no las puede hacer de nuevo. Ah, bueno. Vale. Le baja la precisión a Venusur. Va a poner la cámara, tío. O sea, va muy lento. Sí, sí. O el maldito campo, tío. A ver, Victoria ataca a la primera. Sí. Puedes quitarla, si no. Bueno, no, ya que muera. Sí, porque están las rocas. O sea, si cambiamos otra vez va a morir. Sí. Voy a hacerle corte a este. Sí. Porque le quitará más que Electrobola. Y voy a tirar de Moody Water. Sí, sí, sí. Venusur tiene la precisión bajada y está paralizado. Corte, bueno, pues... Va a ir la quitar. ¿Ha hecho Stealrock? Sí, te lo he dicho. Pues no, se supone que no vale de nada. Bah, Nido Quill lo ha evitado, tío. No me lo creo, macho. Se muere Victoria. Vale, saquemos de nuevo a Victor o a Hiro. A ver... Es casi Hero. Hero, prefiero, sí. Vale, intimidamos, lo cual no vale de nada. Flamethrower. Flamethrower aquí y Moody Water. Que no tenías que haber fallado, tío. Lo tiene que matar. Vale, ya está. Sin problemas. Stealrock. ¿Otra vez? ¿Por qué está haciendo eso? Y encima, escucha, no ha afectado. No le ha quitado... Ah, a lo mejor... ¿Qué ha pasado con el Moody Water? Se ha paralizado, tío. Sí. A ver... Salasel. Este es fácil. No, no te quedas. Si James muere. ¿Por qué...? James tiene que morir y revivirlo luego. O sea... Vale. Moody Water. Vale. Sludge Wave. Vale, esto nos va a matar a los dos. No. No nos deja ahí. Flamethrower. Vale, solo mata a Nido Quill. Una menos. Buah. ¿Qué dices? Dime que no nos desobedeces. Otro. ¿Qué dices? Vale, no nos desobedeces. Vale, por lo menos... Buah, chaval. A lo mejor si lo haces en el mismo combate no ocurre. No lo sé, pero no... Bueno, le quedan dos, ¿no? Si no, nos acabamos quedando... ¿Qué dices? Dragalge. Dragalge y... Drapion. Y Drapion. A ver, si no se buffan, tampoco está tan difícil. Que tenemos a Macarena, ¿eh? Con terremoto. Vamos a hacer Flamethrower a este. Y... Voy a tirar de Mudeslav. Ahora sí. Para bajar precisión. Aunque no va a darle tiempo, ¿eh? Nos ha ignorado, ¿eh? Nos ha ignorado Arcanine. Esto no lo revivimos. No. Vale, vamos. Dos menos, ¿vale? Pero bueno, por lo menos cuando tenía que ser. Víctor M. Y Macarena. Y Macarena. Vale, voy a hacer Direct para lo que le hagan a él, ¿vale? Sí. O harán Focus a Macarena. ¿Qué crees? Ah, Detect. Y así lo averiguamos. Vale, Detect. Y... Terremoto. Terremoto. Por favor, ida por Víctor. Víctor usa Detect. Rayo confuso. Me cago en tu madre. ¿Cómo lo sabías? No te hieras. Y pulso dragón. No te hieras. Vale, bien, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. Ah, que se reduce la potencia. Es verdad. Ah, Dios. ¿Tenemos que resucitar a alguien? A mucha gente, sí. Este no puede hacer nada. Voy a tirar de terremotos aún. Vale. Tampoco se quite mucho. No parece que nos estén haciendo nada. No quieres aprovechar para revivir. Venga, sí. Ereslas a este. Y con este, en el turno de este, revivir. Vete a curas. Eh, medicinas. Cotton candy. Cotton candy. Vale. A ver. Pero es que tampoco te creas que nos viene nadie también, ¿eh? James y Avalanchas. Victoria para paralizar. Pero para... Pero Victoria necesitamos con alguien más. Victoria sola tampoco... A ver, revivir a Victoria de momento. Vale. Vale. Cotton candy. Air Slash. Dragon Pulse. Gua, chaval. Es que nos mata, ¿eh? Air Slash. Y... Revivo a otro. Sí, ¿no? Sí. A James. A James. Air Slash. Pinche a Aro. Cross Poison. Muerto. Adiós. Dragon Pulse. Don Fan no aguantará más o menos. Más menos. Más menos que más. Vale. Victoria. Vamos a paralizar a Dragalge de momento. Sí, por Dios. Y... ¿Curamos a Aro? Sí. Pues nada. Super Potis. Encima es con super pociones. James. Vale. Vale. Paralizado te quedas. ¿Y no puede paralizar también a Dragalge? ¿Se aguanta? Ahora veré. Vale. Bueno, ese está paralizado ya. A ver. ¿Qué está? ¿Está yendo por especial? Sí. ¿Está yendo por especial? Pues James. James y Wool para curar. Sí, lo necesitamos. Vamos a... Nuzel a Drapion. ¿O quieres atacar a Dragalge? Es que yo creo que... Yo creo que sí. Porque creo que... De hecho voy a hacer Discharge. Que ataca a los dos. Y a James no le afecta. Vale. Y voy a hacer... Muy Water. No. Voy a hacer Rock Slide. Ah, eso vale. Que afecta a los dos. O le bajo la precisión a Dragalge. Sí. Bájale a la precisión. Vamos al Warro. Discharge. No le va a quitar nada porque es dragón. Ah, no consigue matar a Drapion. Bueno, pero ya se ha quedado dentro de nada. Mátalo con avalancha. No. O sea, no ha atacado aún, ¿no? Creo que no nos ha obedecido. ¡Ay, es verdad! No estás teniendo en cuenta eso. Se nos ha olvidado eso, tío. No, de mí no. ¿Y por qué no me lo has dicho? Porque creía que no sabías. Snarl. Ah, se me ha olvidado eso, tío. Se reivide a Victoria. Ha sido tirar un revivir a la basura. No, porque yo creía que te ibas... Querías arriesgar a que nos ha obedecido. No, Victoria no hace nada. Pues a Víctor. Víctor. A ver, tampoco nos daré muchas opciones. Giro no nos va a obedecir. Macarena... Tampoco es que quede mucho porque... A ver, pues ya hemos hecho Snarl, ¿no? Espera, te vamos a... Voy a centrarme. Sí. Snarl y... Bolsa, revivir, A. Victoria no nos vale de nada. Giro no nos vale de nada. Víctor. Macarena tampoco. Víctor, el señor. Y Macarena tampoco. Pero es que Macarena... O sea, Víctor tampoco de... Buah, hiperpoción, tío. Tenías que haberlo matado. Tenías que haberlo matado. Sí. No sabía que iba a ser hiperpoción. ¿Ha fallado algún Snarl, tío? Voy a quitarle la cámara rápida. Sí, es que no nos estamos enterando. Dale... Review a Victoria. Ah, no, que no hace caso este. Eso. Verdad. Es que al final los caramelos dulces estos... Vuelan, tío. Sí. Rallo confuso. Encima, no. Ha hecho la James. Sí, encima, tío. Confuso. Uso Snarl. Vale. A ver, ahí le estamos bajando el ataque especial. Sí. Aunque sea vapor físico el... Pero bueno, lo hemos intimidado también. Dragon Pulse. A ver... Tiene bajado dos veces ya, eh. Es que aún así, tío. Bueno, seguimos para adelante. Si quieres cura a Bull. Snarl. Es que si le hacen Focus lo matarán. A ver, superpoción. Nos queda una, eh. Bull, ¿no? Porque está aguantando. Sí. O Víctor. Yo creo que Víctor, sí. Es que... Tampoco de... Sí, Bull. Necesito hacer más Snarl, yo creo. Voy a intentar hacer más Snarl. Se podría paralizar el maldito... Vale, Cross Poison. Aguanta Bull. No lo hiciste, no, por Dios. Vale. Vale, lo aguanta bien. No te pegues. ¡Jo, tío! En serio. Bueno, ya te acabo. Vale, se ha paralizado. Bueno, uno por otro. Vale, ahora ya con James que ataque. Snarl, sí, ¿no? Ya no podemos curar. Sí, Rock Slide. O Mud Slap, ¿no? Mud Slap. Cross Poison. Cross Poison. Que lo aguanta más o menos. Sí. Por Dios, por Dios, por Dios. Vale. Muy bien. Vale, nos interesa bajarle sobre todo... Colpe crítico. Claro, si Snarl es para bajarle el ataque especial a este. Vale. Vale. Mud Slap. Vale, pues sí que ataca, eh. Pero lo ha evitado. Ah, no, vale. No, no, no. Nos ha quitado poder. Eso es. Vale, pues sí que puede atacar, ¿vale? O sea, es... Algunas veces sí y otras no. Algunas veces sí y otras no. Como pasa cuando coges Pokémon intercambiados en los juegos de Pokémon normales sin que tenga las medallas correspondientes. Vale, ha caído... Algunas historias de este caso y otras no. Ha caído este ya. Es Victoria, que le haga Nace la Drapia. Sí. Y... O sea, ¿no querrías atacar a Dragalgue y quitarnoslo? ¿Quitarnos a Dragalgue? ¿Tú crees que lo mataría? ¿Quién? Victoria. No, Dragalgue es Dragón. O sea, todo lo que haga Victoria es poco efectivo. Es que antes la ha quitado bien. Bueno, ahora sí sin hacer. No, no. No creo que la haya quitado bien, vamos. Todo lo que haga Victoria es poco efectivo. A ver, están a los dos paralizados. Por lo menos ya somos más rápidos. Intimidados, con varios Snarls. Rockeslide ha atacado bien y puede flinchear, ¿eh? Le quita poquito. A ver, flincheo o Dragalgue. Vale, y el otro... Ah, el otro no ha tenido oportunidad. Pues ahora sí, que ataque. Antischerts y Rockeslide. Sí. O Moody Water. Haz Moody Water. Sí, que les puede bajar la precisión. No afecta a Victoria, ¿verdad? No, no afecta a Victoria, pero voy a hacer Rockeslide por el flinch. Me refiero el flinch. Descarga. No le va a quitar nada, es Dragón. Sí. Pero bueno. No es verdad. No afecta a Jhin. Y a este sí que le quita. Vale, vale. No nos está desobedeciendo. Dragalgue lo evita y Dragón lo evita. Qué mala suerte, tío. Victoria cae. No, no, no cae. No cae, no cae. Y el otro se ha paralizado. Bueno. Los hacks están equilibrándose. Lo que pasa es que Dragalgue, tío, se hace difícil, ¿eh? Sí. No, no, pero la estrategia es la misma. Rockeslide. Mientras no nos desobedezca el maldito James, que no he contado con eso. Bueno, al final va a ser worth y haberlo revivido, porque ha hecho bastante... Sí, nos está yendo el episodio, ¿eh? Poison, ya. Vale, muere Victoria. Nos queda un Cotton Candy, creo. Todavía podríamos recuperarla. Sí, pero no, vamos a tirar para adelante, ¿no? Dragon Pulse. A ver, lo tiene bajado como tres o cuatro veces. Vale, bien, bien, aguanta. No falles, no nos desobedezcas. Vale. ¿Qué ha hecho el tío? Pero ¿por qué no ha hecho nada? ¿O lo hace ahora? No, no, ni lo hace. Se ha terminado el turno. A ver, voy a hacer a este Air Slash para quitarme uno de en medio. Y voy a por el otro con Rockeslide. Eso es. Sí, sí, sí. Air Slash. Vamos a quitar uno. De una vez. Y ya está. Paralizado, tiene un ataque especial bastante bajado. Ahora los ataques dobles van a ser... Y aquí James nos ha ignorado, ¿eh? Sí. Sí. Tío, no me explico que no falle nunca, tío. Tiene un... ¿Qué dices? ¡Qué rico, tío! Me lo creo, mancha. A ver. A reír. ¿Solo nos queda James? Sí. Por ahí hay que ruir a alguien, sí, señora. Cotton Candy. Cotton Candy. ¿Quién puede hacer más? Magarena no, que es terremoto. Hero no. Nos va a obedecer. Nadie, tío. Es que no te creas, ¿eh? ¿Y si sacar? Es que de Hero no... Es que a Victoria M le ha matado de un golpe por un maldito crítico, tío. Pero necesitamos hacer dos contra uno. Sí. Para eso necesitamos que no muera James ahora. Hero es verdad, que nos puede desobedecer. ¡Buah, tío! Maldito crítico, macho. Estaba controlado, tío. Nada, se lo voy a dar a Victor M. Eso te va a decir, tío. Tiene Victor M. Y rezar. Y, por favor, paralízate. Ni se paraliza ni falla, tío. Que le he hecho un... Vale, a ver, aguantamos otro. ¿Eh? ¿Eh? ¿No me deja sacarlo? ¡Buah, pues hemos perdido! ¡Buah, esto no pasó una vez! Tira para adelante. Eso no pasó una vez. ¿Me puedo curarlo? No. Ah, bueno, pero si morimos me dejará sacar al otro. Claro, claro, claro. Tengo una poción. Lucha. ¡Ah, que está aquí! ¡Eso ya nos pasó! ¡Claro! Ah, sí, a mí no me acuerdo yo. Sí. Pero no vemos la vida que tiene y nada. Voy a hacer el Slash que le puede flinchear. Y Rock Slide que le puede flinchear. Si le damos los dos, sería un paraflinch muy vasto, ¿eh? Vale, le dimos la de la... Nos ignora. ¡Pero flincheo! Vale, sigamos, tío, sigamos. Esto es ir Slash y Rock Slide. No me lo puedo creer, tío. Dejad de fallar, tío. No me lo creo. No me lo creo, tío. Y nos ataca con furia. Tío, qué mala suerte, tío. ¿Qué? Y vamos a ver cómo está un fuerte ante vida. Porque eso lo vemos en Pokémon. Tío, pero no puede ser, tío. O sea, el uno ha fallado y el otro nos ha evitado las órdenes. Tío, venga, tío, por Dios. Ahora tiene dos posibilidades de retroceder y está paralizado. Eso es. Venga, tío, por favor. Sí, como se está curando además todo el rato de vida. Claro, y si fallamos es que se cura más. Bueno, que nos ataque a James, ¿sabes? Ahora lo que nos interesa es que... No, si es que pega a los dos la mierda que hace, tío. Por favor, James. Ya está. Madre mía, tío, qué gimnasio, tío. Madre mía. La noob, la noob. Vale, Dragalga debilitado. Si es que al final da igual prepararnos un combate. Si al final nos lo van a cambiar por actualizaciones o mierda. Dice Aya, así que he perdido. Por lo menos eso significa que no tengo que tratar contigo otra vez, supongo. Dice Fem. Frío. Y dice, creo que... Habría preferido que Jessica... Hubiera perdido después de todo. Lo que sea. Hasta luego, losers, perdedores. Y dice Hardy, hey, Aya, no te tomes un par de derrotas demasiado duro, ¿vale? Ocurre que... Eso suele ocurrir, ¿vale? Dice, ¿cómo es? Eso pasa. Y has presentado una lucha sólida. Uy, ya ves. Jessica, simplemente fue un poquito más dura. Sí, tenía que revivir. Eso es lo que existía. No me importa. No te deprimas. Vamos, no necesitas ser distante sobre eso. No, no lo entiendes. Realmente no me importa. Nunca quise esto. Nunca fue mi trabajo. Dame la medalla. Pero mi estúpido hermanito pequeño me... Me empujó a hacer esto. Y hago énfasis en lo de... En lo de pequeño. En lo de pequeño. ¿Sabe? ¿Conoces a Cain, no? Jessica. Uy, uy, uy. ¿Qué has dicho? ¿Sale nosotros? Es que dice Cain. ¿Nos odia? Y dice Hardy, ¿por qué te iba a odiar? Y dice allá, pregúntale a él. Estoy... No he sido una buena persona, supongo. Pero él no me ha hablado desde que se marchó de casa. Un día simplemente se marchó. Ni siquiera dijo goodbye. Adiós. Ni siquiera tomó... Llegó su Pokémon con él. ¿Qué dices? O sea, los Pokémon que tiene los habrá capturado por ahí. Él fue el que supuestamente debería haberse encargado del gimnasio de veneno. Y ahora soy yo la que se ha quedado atrapado haciéndolo. Mamá no habla de él nunca más. Y yo no voy a... No voy a dejarme... A quedarme con el marrón, ¿no? O algo así. Ey, cálmate. Un poquito. Estás bien. Ya te dije... Ya te lo diría que... ¿Por qué no me quedo aquí durante un tiempo y os ayudo con algunas cosas? ¿Por qué? Solamente... Deberías quedarme sola. Y dice... No, lo que deberías es darle a Jessica su medalla. Vale, es mi tío favorito de todo el juego. Hardly for President. Entonces tú y yo trabajaremos juntos, ¿vale? Vale. Esta es la medalla. Tómala. Gracias. Jessica recibió la medalla Blight y ahora nos obedecen. Los coman hasta el nivel 50, tío. Vaya, ya tenemos el número de 46, tío. Te escucharán por ahora. Y puedes usar la MT Fuerza fuera de la batalla. Muy bien. Y supongo que podría darte esto a ti. Vale, es Lutz Wave. Vale, no está mal para David. Es Lutz Wave. Vale, es lo que te describe cómo lo hace. Sí, golpea cada objetivo, no sé qué tal. Y dice... Ya te puedes ir. Gracias. Y dice... Jessica... Deseo... Estoy deseando el momento de que te presentes en mi gimnasio en la ciudad de Ágata algún día. No me decepciones, ¿vale? Paz. Vale, vamos a dejarlo aquí porque... Espera, vamos a primero a mirar la medalla. Que... O sea, ya... Oh, qué bonita. Vale, como llevamos 34 minutos de vídeo, vamos a dejarlo aquí porque el maldito combate de Fer nos ha retrasado y el maldito combate de este ha sido súper largo. Así que bueno, disculpad por la extensión. Bueno, sé que a algunos de todos vos os gusta, cuanto más largo mejor, así que pues también para vosotros. ¡Woo! ¡Fiesta! Y nada, recordad que si os ha gustado, pues podéis suscribiros. Darle al like. Dejar un comentario. Y compartirlo, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Ribbon. Adiós. Bye, bye. Bye.